Contigo quiero aprender Cuando me pongo a pensar Baby te quiero ganar Pero no te dejas ver Tú con ganas de ponerme Y yo quiero complacertelo Y sé que podemos hacer de todo Pero es complicado Que suena difícil yo sé Pero estoy activa entonces Yo coordino todas las poses Pero siempre hay un pero Y me desespero Tú sabes lo que quiero Si me amarro el pelo Pero siempre hay un pero Cada vez que te llamo Amaré coger las cosas donde las dejamos Yo quiero prenderte cuando nos apagamos Y como los feelings nos arrolamos Toma a hita Yo sé lo que a ti te cita Baby no voy a rezarte Pero me pongo de rodillas Que suena difícil yo sé Pero estoy activa entonces Yo coordino todas las poses Pero siempre hay un pero Y me desespero Tú sabes lo que quiero Si me amarro el pelo Pero siempre hay un pero Pero es que tengo mujer Y son prohibidas las cosas que quiero hacerte Hoy voy a misión al enviame el pin Le llego a verte Pa' pecar tu y mala Y es que me hago el fuerte Tú me gritas no le bajes Nunca La soto baby porque se la busca Subo historico mis canciones pa' que luzca Yo no me escondo Tú me encuentras Y me buscas Hacer este caché Tú eres igual que mis cubanas Te enganché Aunque hoy estaba en la mía Y te piché Porque me enganché una percha Y me embiché ¿Qué? El fili voy a aprender Pensando en el ayer Sin saber si volver A volverte a ver No me quiero envolver El fili voy a aprender Pensando en el ayer Sin saber si volver A volverte a ver No me quiero envolver ¿Qué? C Tres letras La L Los G4 Baby Prima Sinfónico Elia White Lion M. Malu Decían en los controles ¿Qué? La L